Bueno, y se puede firmar una historia. Jamás en los Juegos Olímpicos ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de 8 medallas doradas. Únicamente lo logró Michael Fels en los Olímpicos de Múnich en el año 1972, allá en Alemania de Hitler, donde ni siquiera él mismo quiso dar las medallas en aquel entonces. ¡Listo! ¡La piscina a todo mundo!